Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Héctor Santamaría Pacheco y le agradezco que me acompañe a una emisión más de su espacio de información GM Noticias. Hoy es viernes ya, bendito fin de semana, viernes 29 de agosto del 2014. Ya estamos por despedir este mes y le daremos la bienvenida al mes de septiembre, al mes patrio. Y también, como siempre, antes de pasar a la información, saludamos con mucho gusto a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de la señal de Canal 10, por supuesto, en su sistema multicable. Allá nuestros amigos en Quechultenango, en Mazatlán, en Mochitlán, Tepechicotlán, Petaquillas, aquí en la capital del estado Chilpancingo, también allá en Mártir de Cuilapan, Apango, y por supuesto a toda nuestra gente del corazón de Guerrero, la ciudad de Tixla. Les recuerdo también que tenemos dos líneas telefónicas, el 4742570 a la extensión 103, directamente a cabina, allá en la ciudad de Tixla. Y aquí en Chilpancingo nos puede llamar al 1168263, también directamente a cabina, para que se ponga en contacto con nosotros. O si prefiere hacerlo vía Facebook, nos encuentra como GM Noticias, el fanpage es Canal 10, para que usted y yo estemos en contacto. Vamos a ver, vamos de lleno con información de este viernes, de este fin de semana. Déjeme comentarle que nuestro país cuenta con una nueva plataforma sólida para crecer económicamente, así lo afirma Enrique Peña Nieto, presidente de México. México se está transformando en una de las economías más atractivas, seguras y confiables para el mundo. Prueba de ello es la inversión de más de mil millones de dólares que Kia Motors realizará en el país, así como la construcción de su primera planta en el estado de Nuevo León, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Es la primera inversión de la industria automotriz coreana que viene a nuestro país. Igual importante es que esta inversión detonará a otras, la de sus proveedores, y estimamos que la inversión que la proveeduría hará precisamente para complementar esta inversión de Kia será del orden de mil 500 millones de dólares adicionales. Como ya se ha expresado, se trata de un proyecto de la mayor relevancia, porque una vez que inicie operaciones en 2016 contará con capacidad para fabricar del orden de 300 mil vehículos al año. La planta también generará miles de empleos bien pagados, que se traducirán en mayores ingresos para las familias de Nuevo León. Bien, vamos a continuar con la información. Déjeme comentarle que las pequeñas y medianas empresas son un ejemplo de generación de empleo y emprendimiento. En los últimos 20 meses se han logrado aquellas reformas que necesitaba México. Así lo aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, al encabezar el evento Reformas en Acción, Alianza PYME, celebrado en las instalaciones del Contact Center de Santander en la ciudad de Querétaro. Para que se traduzca en beneficios concretos para las familias, para las empresas, tenemos que poner las reformas en acción. Las reformas tienen que dar resultados a la gente. Las pequeñas y medianas empresas son el ejemplo en México de generación de empleo y emprendimiento. Es por ello que una de las 11 reformas estructurales, la financiera, tiene el objetivo de que México tenga más crédito y más barato, destinado a las pymes y así lograr la democratización de la productividad. Fue una reforma muy grande. 34 leyes que fueron modificadas. Es un proceso sin duda técnico-jurídico complejo, pero el resultado es un resultado que cualquiera puede entender. En alianza con Banco Santander, principal institución bancaria en apoyar a pequeñas y medianas empresas, Bancomext y Nacional Financiera, se creó el programa de garantías. La ambiciosa agenda de reformas estructurales que se ha venido instrumentando en los últimos años con una cuidadosa operación política para su avance, responde al rezago de la productividad en nuestro país y a la necesidad de modernizar a nuestra mano de obra, nuestro capital y nuestros insumos para poder ser actores protagónicos en la economía global. Un actor fundamental en esta apuesta de transformación son las pymes. Nuestras pymes constituyen la principal fuente generadora de empleos y también son muestra de la capacidad del emprendimiento en el país. En compañía del gobernador del estado de Querétaro, José Calzada, el presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander México, Marcos Martínez Gavica, el director general de NAFIN, Jakes Rogosinski y el director general de Bancomext, Enrique de la Madrid, Luis Videgaray hizo entrega de dos créditos a pymes como parte del evento. Y más información, déjeme comentarle que se pronuncia Enrique Peña Nieto por una frontera más ágil con nuestro país vecino de Estados Unidos. Al reconocer que en California Estados Unidos está impulsando una política acorde con el respeto a los derechos humanos, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su deseo de que esta visión se extienda a los demás estados de la Unión Americana. El comercio entre ambas naciones es hoy de más de 60 mil millones de dólares y sigue creciendo, pero además estamos trabajando para hacer mucho más seguras nuestras fronteras, más amigable y más rápido nuestros tránsitos en nuestras fronteras. Durante su gira de trabajo, donde estuvo acompañado por el gobernador Edmund G. Brown, el primer mandatario destacó el intercambio migratorio de más de un millón de cruces legales entre ambos países, al tiempo que refrendó su apoyo a los más de 12 millones de mexicanos que con su talento contribuyen al desarrollo de Estados Unidos. Luego de detallar las reformas estructurales que se han impulsado en México para potenciar la inversión, el jefe del Ejecutivo Federal subrayó que las sociedades de México y Estados Unidos son complementarias, por lo que deben velar por un progreso compartido y promover una integración más amplia en beneficio de ambas naciones y de sus habitantes. Por la noche, en conferencia de prensa, realizó un balance sobre su visita a California, donde anunció que se expedirá una nueva matrícula consular de alta seguridad a partir del 1 de noviembre de 2014. Hablamos de una nueva matrícula consular de alta seguridad, muy similar a esta muestra que me ha proporcionado el consul Carlos González, que está aquí con nosotros, me la ha mostrado y esta, además de que tiene un chip que permite, contiene más bien información digitalizada de quienes la obtienen y que además les permite hacer una forma de identificación reconocida además por distintas áreas del gobierno norteamericano. Puntualizó que también se simplificarán los trámites para obtener la matrícula consular y el pasaporte. Además, se continuará apoyando a los mexicanos que beneficien desde el exterior a sus comunidades de origen con el programa 3x1. Detalló que además de incrementar el presupuesto para otorgar becas a mexicanos que estudian en la Unión Americana, se intensificará el programa de visitas a México e intercambios con Dreamers, lo que conectará a nuestras juventudes para detonar mayores oportunidades. Bien, y además de estas acciones, Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso con los trabajadores del campo. El presidente Enrique Peña Nieto agradeció la entrega y esfuerzo de los más de 7 millones de trabajadores del campo, al tiempo que reiteró su compromiso de apoyar a este sector. Durante la ceremonia de toma de protesta del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Humberto Cota Jiménez, el primer mandatario dijo que su gobierno ya emprendió importantes cambios para respaldar con fuerza al campo, por lo que destacó cinco acciones. Permítanme de manera breve comentarles algunos de ellos. Primer cambio, hoy hay más recursos para el campo. En 2014, con el respaldo del Congreso de la Unión, el gobierno de la República invierte 338 mil 669 millones de pesos en el campo. Es decir, y no es menor, 32 mil, casi 32 mil 700 millones de pesos más que los que se ejercían en el año 2012. Como segundo punto, el presidente mencionó que habrá mejores apoyos para la siembra. La transformación de Procampo en el nuevo programa Proagro Productivo significa reglas más sencillas, trámites más ágiles, apoyos diferenciados de acuerdo al tamaño y región del productor y algo fundamental, entrega oportuna de recursos antes de la siembra. Asesoría integral a los campesinos fue el tercer punto a destacar. Ahora el acompañamiento a los productores es a lo largo de toda la cadena de valor. El nuevo extensionismo integral incluye, desde asesoría para saber qué producir, para tener la mayor rentabilidad, cómo producir, para tener el máximo rendimiento y hasta cómo vender, para que obtengan el mejor precio por su cosecha. Cuarto cambio, nuevas oportunidades que brindará la reforma energética. La reforma energética también puede significar nuevas fuentes de ingreso para los propietarios o titulares de terrenos. En los casos en que se extraiga gas o petróleo de sus tierras, recibirán por ello una contraprestación justa, pero además transparente a los ojos de todos. Finalmente, el presidente Peña Nieto reiteró que habrá más créditos y más baratos para el agro mexicano. Este programa también tiene un producto especial para pequeños productores, con créditos de hasta 230 mil pesos, una tasa aún más baja, 7% anual como máximo. Y aquí, esto en reconocimiento a quienes son alma de la producción del campo. Si se trata de las mujeres, recibirán todavía un crédito más bajo, 6.5% anual. Bien, y con esta información es tiempo de ir a nuestra primera pausa comercial. No le cambie, continúe aquí en la señal de Canal 10. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zum zum. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del Estado, en el interior del centro comercial Galerías Chifanzingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el... Aviso importante. La Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretendan adquirir un predio o lote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio. Acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente. Si el dueño del predio o lote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del Estado de Guerrero. Cuide su patrimonio, no adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. Laboratorios Vida Te ofrece un servicio de análisis clínico confiable y oportuno. Apoyamos a médicos en el diagnóstico de patologías clínicas. Horarios de servicio de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 91, a unos pasos del Seguro Social en Chilpancingo. Realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes. Ética profesional y alto compromiso con la calidad nos respalda. Laboratorios Vida Análisis clínicos especializados La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias, transparentes y ordenadas, consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Soy del 30% porque vivo sanamente. También soy de ese 30%. Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente. El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30% o del 70%? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30%. Con la aprobación de justicia para adolescentes, atención a víctimas, para testigos protegidos y extinción de dominio, el Congreso de Guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población. Con una inversión de 130 millones de pesos por segundo año consecutivo, el gobierno del Estado, a través de los programas sociales Guerrero Cumple, entregará de manera gratuita más de 208 mil uniformes para alumnos de secundaria de escuelas oficiales. Y por cuarto año consecutivo, más de medio millón de alumnos de escuelas primarias oficiales serán beneficiados con uniformes escolares gratuitos. Guerrero Cumple. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa, próximamente Chilpancingo estará recibiendo casi 700 litros de agua por segundo. Y es indispensable contar con una red de distribución adecuada para recibir y contener la fuerza de una mayor cantidad de líquido. Es por ello que los trabajos de sustitución de redes de agua potable en la ciudad continuarán, ya que la mayor parte de la tubería actual está deteriorada, obstruida o rota. Sabemos de las molestias que esto genera, pero te recordamos que se trata de acciones indispensables para llevar más agua a tu colonia. Por tu comprensión, muchas gracias. Ayuntamiento de Chilpancingo. Juntos por la capital que queremos. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero Cumple. Grupo Multicable te invita a conocer las nuevas instalaciones en Chilpancingo, Guerrero. Ubicadas en calle Río Lerma, Manzana 9, Lote 29, Fraccionamiento, Río Azul. Teléfono 7471-16-8263. Recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestras líneas de contacto al 474-2570 a la extensión 103 directamente a cabina en la ciudad de Tixla. Y aquí en Chilpancingo nos puede llamar al 1168-263. También directamente a cabina. Si prefiere hacerlo vía Facebook, se puede poner en contacto con nosotros. Nos encuentra como GM Noticias. El fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Continuamos con la información. Déjame comentarle que el municipio de El Leodoro Castillo, pues es un municipio sin ley. Esto debido a la violencia. El Leodoro Castillo es un municipio enclavado en la parte alta de la Sierra de Guerrero. La mayoría de la población se dedica a la siembra de amaíz y hortalizas, el único ingreso económico para mantenerse. Otro empleo es trabajar de chofer de unidades del servicio público, pero la ola de violencia que se vive en todo el filo mayor ha paralizado prácticamente al 100% la actividad económica en esa zona del estado. Desde el sábado pasado, un grupo armado mantiene atemorizada a la gente de esos pueblos serreños. De acuerdo a la información del director de la Policía Municipal de Tlacotepec, Raimundo Catalanájera, en cinco días han sido asaltadas y robadas cuatro urbans del servicio público que cubren la ruta Tlacotepec-Iguala en el tramo Cazaverde-Xochipala del municipio de Eduardo Neri, punto que conecta a la Sierra de Guerrero. Por esta situación que se vive, los concesionarios decidieron suspender desde el pasado 23 de agosto el servicio del transporte público de las rutas Tlacotepec-Iguala y Tlacotepec-Chilpancingo para proteger tanto a los pasajeros como a los choferes y sus unidades. El transporte ahorita no funciona. ¿Está paralizado el transporte? Tanto de allá para acá como de aquí para allá. ¿De dónde? De aquí a Chilpancingo y a Iguala, porque había ruta Iguala y Chilpancingo. ¿Por la inseguridad? Por la inseguridad. También informó que la única gasolinera que abastece a la cabecera municipal y las comunidades se encuentra cerrada debido a que los propietarios paralizaron sus unidades por el temor de que sean robadas o incendiadas por este grupo de personas armadas que circulan según informes de la gente en el tramo de Cazaverde-Iguala sin que alguna autoridad de los tres niveles de gobierno actúe para frenar la violencia en esta zona de la entidad. Pues sí, por esto, por esto, todo esto, pues imagina, si está pasando esto, la gente por necesidad tiene que ir a la ciudad. Claro, por cualquier cosa. Entonces todos tienen temor a ir ahorita a la ciudad, ahorita desde ayer pues está parado. ¿No hay gasolina también, comenta? No, no hay gasolina. Nada. No. ¿Cómo se llama? Por temor, pues, tienen temor a ir, a traer ese combustible. O sea, ahorita hay temor de los pobladores de Tlacotepec de bajar. De bajar a Chilpancingo. Porque en ese tramo. En ese tramo. Ah, sí. Pero ¿y no había un reto militar en esa zona? Yo no sé ahorita si continúe, no sé si lo hayan visto ustedes, estaba uno, no sé. Entonces no hay. En una cobertura especial por la zona serrana se constató que el ayuntamiento se encuentra cerrada, no hay labores por parte de los trabajadores en ninguna dependencia. El alcalde perradista Mario Alberto Chávez Carvajal se ha ausentado de su municipio, huyendo de su responsabilidad que es brindar la seguridad y mantener la gobernabilidad en el Leodoro Castillo. ¿Y el presidente municipal, quién está hablando de diálogo? Él se encuentra de Chilpancingo, no sé qué es lo que está haciendo de allá. Raimundo Catalán Ágera dio a conocer desde que inició la administración del alcalde Mario Alberto Chávez en el 2012. Han desertado 57 policías municipales y actualmente se cuenta con solo tres elementos y su director. ¿Cuántos policías cuentan con cinco? Aquí nada más, aquí tengo tres nada más. ¿No hay policías? No tengo elementos. ¿A qué se debe? A la inseguridad, muchos salieron de baja y la otra... ¿Cuántos salieron de baja? Éramos 60, la mayoría. ¿Y tres nada más? Tres. Cuatro, conmigo se puede decir. ¿Cuatro? Claro. O sea, está en la vulnerabilidad. No, pues no, no, o sea, sin inseguridad. No hay, pues, seguridad. No. Yo cuando pido así, lo único que hago es así como para los apoyos, los pagos para la gente, la seguridad y todo eso, me apoya el gobierno del Estado, la policía de allá. Oye, ahorita en ese momento no hay apoyo de la policía aquí, de ningún tipo estatal. No, 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 nada. ¿Y desde cuándo usted cuenta con solamente tres elementos? Pues desde el gobierno casi. ¿Desde que comenzó? Sí. ¿Un año qué? Ya dos años. ¿Dos años? ¿Con tres policías? Con tres policías. Bueno, este gobierno comenzó con once, pero ahora últimamente ya tiene más de un año que está en tres. Alrededor de las seis de la tarde del martes, las campanas repicaron y la gente llegó a la explanada del Ayuntamiento Municipal. Ahí de manera generalizada se dijeron estar hartos de la violencia que se vive en su municipio. Decirles compañeros también que estemos pendientes, si se convoca una próxima reunión, hay que asistir. Este problema de veras que nos afecta a todos, hay que estar pendientes. Si es necesidad bajar a la capital para exigirle al gobernador, yo creo que lo tenemos que hacer. Decirles también que hay que sensibilizarse con las familias. Ahorita les toco a ellas, el día de mañana no sabemos con lo que le podamos centrar según nuestras posibilidades. Hay que hacerlo, la verdad que es muy necesario. Por esta situación exigieron al gobierno federal envíe elementos del ejército mexicano e instalen campamentos en el poblado de Mezcala, Casa Verde y en la localidad de Xochipala, puntos que son considerados focos rojos donde opera este grupo delictivo ligado al crimen organizado. El jefe policíaco también reveló que en la mayoría de las escuelas se han suspendido las clases por la violencia y que los maestros han acudido al ayuntamiento a solicitar ayuda recalcando que sin policías es imposible brindar esa seguridad que la población anhela. Yo soy un maestro que quiere seguridad, pero ¿de dónde le doy seguridad? ¿De qué partes? De aquí, de aquí del municipio. ¿Son maestros? ¿Por qué tienen seguridad? Porque ellos me dicen que tienen que bajar a, y yo lo entiendo, tienen que bajar a Chimpancín porque no todos son de aquí del municipio. Y yo entiendo porque algunas son madres de familia, tienen sus criaturas y cada fin de semana se van a ver sus familiares. Entonces, pues a ver qué podemos hacer. Yo ahorita voy a estar tratando con el presidente, voy a estar en una reunión, no me he consultado, para ver esa situación, cómo se va a apoyar a esa gente. ¿Cuántas escuelas han requerido un buen maestro? Ahorita los que vinieron nada más son los de aquí, están aquí en la cabeza. ¿Y de los cuáles? No han venido, están lejecitos. Pero pues... Van a venir, van a venir. Se están organizando. Sí. Y tienen razón, le digo, porque son padres de familia. O sea, parece que todos los pueblos requieren seguridad. Sí, no, pues más que nada ahorita es para bajar hacia ese municipio. Al caer la noche, las calles de la cabecera municipal y de los pueblos de la sierra están completamente solitarios. No se vio un solo vehículo circular por la vía federal. Las familias de la Sierra de Guerrero advirtieron a las autoridades que si no voltean los ojos a esa zona del estado, emprenderán acciones de protestas amenazando con bloquear la carretera federal Chilpancingo-Iguala en el punto conocido como Casa Verde, además de marchar en la capital del estado hasta que las autoridades de los tres niveles de gobierno atiendan y resuelvan este problema de inseguridad. Difícil situación que se está viviendo allá en este municipio de Leodoro Castillo, Tlacotepec, pues vaya, de donde la delincuencia pues ya rebasó al gobierno de allá de este municipio. Mire, precisamente ante pues esta ola de violencia, de delincuencia que se está viviendo rumbo a estas zonas, a estos municipios, déjenme comentarle que se están instalando filtros de revisión en Casa Verde y Xochipala. La Guardia Rural de la Sierra de Guerrero instaló filtros de revisión desde el pasado miércoles 27 de agosto en los puntos de Xochipala y el crucero de Casa Verde, que conecta a la Sierra de Filo Mayor para revertir la ola de violencia que se recrudeció desde la semana pasada y provocó la suspensión del transporte público de las rutas Tlacotepec-Iguala y Tlacotepec-Chilpancingo, además del desabasto de víveres y combustible en el municipio de Leodoro Castillo. Al menos 80 comunitarios armados con escopetas y fusiles HKG-36 y AR-15 mantienen un reten en el punto conocido como el crucero de Casa Verde ubicado en el tramo Mezcala-Zumpango de la carretera federal México-Acapulco donde revisan a todos los vehículos que suben y bajan de la sierra por la ruta de Xochipala y Filo de Caballos. Abrán Reyes Flores, correador de la Guardia Comunitaria de la Sierra, integrada al esquema de la Policía Rural que promueve el gobierno estatal, señaló que de esta forma los pueblos organizados de esa zona intentan prevenir hechos de violencia como los que se registraron hace cinco días en este mismo punto donde un grupo delincuencial atacó a transportistas y pasajeros de la ruta que conecta al poblado de Tlacotepec con las ciudades de Iguala y Chilpancingo y se llevaron cuatro unidades que hasta el momento mantienen retenidas. Teníamos reporte que habían llevado unas combis del servicio público de Tlacotepec hacia Chilpancingo desde esa fecha para acá hemos estado previniendo y ustedes ven desde las seis de la mañana hemos estado haciendo nuestros trabajos nuestra intrusión es la prevención del delito que ya no exista robo, secuestro, asalto en estas entidades haciendo estos filtros de revisión a los transcentes, al público en general de la situación que ha prevalecido acá arriba en la sierra que ahorita estamos trabajando la Policía Rural Reyes Flores recalcó que determinaron realizar esta acción de prevención porque la población de los pueblos de la sierra tenían el temor de ser asaltados o asesinados al viajar a Chilpancingo y ahora con estos puestos de seguridad maestros, doctores y la ciudadanía ya empezaron a viajar a la capital a abastecerse de alimentos y artículos de primera necesidad El coordinador de la Guardia Rural recalcó que los 180 elementos que están distribuidos en 18 grupos se dispersaron desde Casa Verde, Xochipala, La Laguna, El Mirabal, Los Morros, Campo de Aviación, Filo de Caballos y El Carrizal de Bravo brindando seguridad ante el incremento de los asaltos y robos de unidades del servicio público Con estas acciones la población de las comunidades lleva alimentos y agua a las guardias comunitarias como muestra de agradecimiento por brindar la seguridad a la gente de la sierra Ya ahorita han estado pasando los maestros, los médicos, los doctores, enfermeras La prevención es muy importante ahorita, ¿no? Me han comentado, no está muy bien esto por la seguridad de todos A nosotros nos... parte de la noche, sí A nosotros, de 6 a todo el día y parte de la noche también Nuestra preocupación ahorita de que suban los maestros a dar clases suban los doctores, las enfermeras, los ingenieros que están haciendo su labor allá arriba pues para que esto se lleve a cabo con la normalidad de antes Desde el pasado sábado sigue suspendido el servicio del transporte público de Tlacotepec a Chilpancingo y Guala pero esperan que en los próximos días se reanude Abraham Reyes dijo que permanecerán en estos puntos de manera permanente ante la omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno de atender el problema de inseguridad ligada a la delincuencia organizada Bien, con esta información hacemos una pausa comercial continúa aquí en la señal de Canal 10 Mantener playas limpias nos beneficia a todos Disfruta nuestras playas sin tirar basura o residuos contaminantes Hagamos que Guerrero sea un destino turístico más competitivo con playas más limpias Pon tu granito de arena con el medio ambiente Gobierno del Estado Guerrero cumple Sufre dolor de espalda, cuello y cintura Esta es la mejor solución para su problema Sin medicinas ni cirugías El Spine Center Estamos ubicados en Escénica 12 Lote 1 Fraccionamiento Marina Brisas en Acapulco Citas al 01-744-446-7373 Quiero ayudarle a sentirse mejor Las excusas están de más cuando se comete un delito Robar la señal de cable es ilegal Hagamos bien las cosas El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen Que estén al aire libre y puedan acumularla Y tapa los depósitos de agua Ante cualquier síntoma Acude a tu clínica de salud más cercana Gobierno del Estado Guerrero cumple La población indígena en Guerrero ahora tiene la constitución estatal La principal defensa de sus derechos, usos y costumbres y lengua Con la reforma integral aprobada por el Congreso de Guerrero Los derechos de los pueblos originarios están garantizados 60 legislatura Experiencia que sirva a la gente Soy del 30% porque vivo sanamente También soy de ese 30% Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30 o del 70? La salud es vida Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30 D.I.F. Guerrero cumple Amigos de Cincoantico, tenemos esa noticia Con Mazda Acapulco Ya hoy en día usted puede financiar su automóvil Con excelentes promociones Ya hoy en día surge la financiera Que se llama Mazda Penancha Hoy en día ya usted puede llegar muy temprano A presentar su crédito Puede estar firmando el mismo día Y por la tarde le vamos a entregar a su unidad Aproveche esta promoción Que vamos a lanzarla ya a partir del día 11 de este mes Y con mucho gusto estamos esperando En esta noticia Ustedes también nos pueden visitar En un punto de beca En Galería Chilpancingo Donde ahí con mucho gusto la teneremos Gracias, buenas tardes Revive el El Ayuntamiento de Chilpancingo te invita a que participes en los Domingos Ciclistas y de Zumba Todos los domingos a partir de las 8.30 de la mañana Te esperamos en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac Donde con una identificación oficial, personal del Ayuntamiento Te entregará tu equipo de seguridad y bicicletas grandes, medianas o chicas Para que disfrutes de este deporte y convivas con tu familia Ponemos a tu disposición la avenida Alemán Hasta la Glorieta Unidos por Guerrero Y un circuito adicional para que los más pequeños no corran ningún riesgo Además, actívate con clases de Zumba Y aprende a preparar alimentos nutritivos para tu familia Te esperamos Ayuntamiento de Chilpancingo Juntos por la capital que queremos En esta temporada de lluvias Mantente alerta Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morales o mochilas que puedas cargar Ten disponible un radio portátil No intentes cruzar una corriente de agua Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario Gobierno del Estado Guerrero cumple La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero Garantiza el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones A candidaturas a nivel municipal y estatal Ahora, la vida de los espacios de representación en los ayuntamientos Deberán ser para el género femenino 60 legislatura Experiencia que sirve a la gente El Ayuntamiento de Chilpancingo informa La única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue Es la lucha contra los mosquitos que transmiten la enfermedad Por lo que te recomendamos lo siguiente Limpia patios, techos y cocheras de tu vivienda Eliminando todos los recipientes que retengan agua y que no sean de utilidad Voltea los objetos que puedan contener agua Tapa los depósitos de agua limpia Destruye los objetos que no uses y puedan acumular agua Utiliza cremas, sprays y otros repelentes de mosquitos De uso personal que venden en tiendas y farmacias Instala mosquiteros en tu casa Permite la entrada a tu domicilio del personal que previa identificación Acudirá a realizar fumigaciones y sigue sus instrucciones Utiliza el abate que te entregarán gratuitamente No cierres puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en tu colonia El insecticida no es tóxico para los humanos ni animales domésticos Ayuntamiento de Chilpancingo Juntos por la capital que queremos Gracias por continuar con nosotros Le recuerdo nuestras líneas de contacto El 474-2570 a la extensión 103 Directamente a cabina En la ciudad de Tixla aquí en Chilpancingo También nos puede llamar al 11-682-63 También directamente a cabina O si prefiere ponerse en contacto con nosotros Vía Facebook también lo puede hacer Y nos encuentra como GM Noticias El fanpage es Canal 10 Para que usted y yo estemos en contacto Vamos a continuar con la información Déjeme comentarle que aquí en Chilpancingo Fue nombrado el nuevo día encargado de seguridad pública Este jueves el síndico del ayuntamiento César Armenta Dame Tomó posesión al nuevo encargado de despacho De la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Chilpancingo Al mayor Constantino González Vargas En sustitución de Urbano Palacios García Estos cambios en el área de seguridad pública Fue propuesta que enviara el gobernador Ángel Aguirre Rivero Al municipio como parte de la estrategia Para seguir fortaleciendo al mando único Bueno, fue una propuesta que nos hizo llegar El señor gobernador Ángel Aguirre Para que el mayor Constantino González Vargas Pudiera ocupar el cargo de secretario De seguridad pública municipal En lugar del comandante Urbano Palacios En varias ocasiones el asunto del mando único Debe haber cambios, debe haber formas de operar La forma de operar como visión en Tamaulipas Lo dije una y dos veces Esperemos que con la llegada del mayor Constantino González Vargas Podamos trabajar de una manera diferente aquí en Chilpancingo Este jueves en sesión de Cabildo se tomará protesta de manera oficial Como jefe del mando único de la seguridad en la ciudad capital El mayor Constantino González Vargas Refrendó su compromiso con el pueblo de Chilpancingo De combatir la inseguridad en todas sus modalidades Recalcó que ya entabló comunicación con mandos estatales y federales Donde habrá una estrecha comunicación para brindar esa seguridad que la ciudadanía requiere Bueno, nos vamos a ajustar a la estrategia del mando único La colaboración y la coordinación interinstitucional De los tres órdenes del gobierno, federal, estatal y municipal Vamos a trabajar pues Primeramente haciendo el análisis De cómo se encuentra la situación aquí en el estado En el municipio Y posteriormente Pues vamos a A trabajar principalmente Con la premisa de la prevención Me voy a enterar aquí de cuáles son los focos rojos Y vamos a atenderlos con prioridad Con estos cambios se sumarán en los próximos días 200 elementos más de la fuerza estatal Que vendrán a coadyuvar en las tareas de la seguridad En la capital del estado Pues ahí tiene usted Hay nuevo director de seguridad pública aquí en Chilpancingo Es el que fue Era titular De protección civil Que se vio envuelto en un escándalo de despensas Por lo cual pues fue Separado del cargo Y ahora pues es el nuevo director De seguridad pública aquí en la capital A ver cómo le va ahora como Como director encargado pues de seguridad pública en la capital Precisamente seguimos con la capital del estado Déjeme comentarle Que iniciaron ya capacitación Entraron a capacitación 100 policías rurales Para las localidades aquí en Chilpancingo A partir de este jueves 100 policías rurales que habrán de brindar seguridad en las 46 comunidades de Chilpancingo Reciben capacitación y adiestramiento en el centro de capacitación policial del gobierno estatal El síndico César Armenta Dijo que con esta acción en materia de seguridad Se estará brindando al 100% seguridad en los pueblos de la sierra de la capital Bueno lo que dure el curso de capacitación O sea normalmente dura Este Algunas semanas Este va a ser un curso de capacitación En donde los policías puedan ser evaluados Los policías rurales Acordémonos que Que la mayoría de los policías rurales Pues es uno de los lugares de donde De donde provienen Y este Ellos deben tener toda la capacitación Como cualquier policía De aquí de la ciudad de Chilpancingo ¿Cuánto va a subir los 48? 46 comunidades que tiene Chilpancingo Efectivamente Y este Y siempre también en coordinación con Con el mayor Constantino Que el día de hoy ocupa el cargo de De encargado de despacho De la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Armenta Dame dijo que estos nuevos policías rurales Perciben un salario de manera permanente Reveló que esta selección De los nuevos policías rurales La hicieron los propios habitantes De los pueblos Para dar una mayor confianza a sus familias Ellos son policías Así es La misma población Exactamente Exactamente Por asamblea de cada pueblo Ellos se designan a sus policías A más tardar en dos meses Ya estará funcionando La nueva policía rural En las comunidades de Chilpancingo Capital del estado de Guerrero Mira impresionante aquí en Chilpancingo Mario Moreno Arcos Alcalde de la capital Pues fue Recibió un reconocimiento Fue galardonado por la Coparmex Déjeme comentarle Que el presidente municipal Mario Moreno Arcos Señaló que en el desarrollo Y progreso de Chilpancingo La participación de todos los sectores De la sociedad Es fundamental al asistir Al informe de labores Del presidente de la Coparmex Jaime Nava Romero En el marco de la ratificación De compromisos Del consejo Coparmex Chilpancingo Y en donde Le reconocieron su trabajo A favor Pues de los chilpancingenses Por la mañana El alcalde de la capital del estado Encabezó junto con síndicos Y regidores Así como funcionarios De la administración municipal La ya tradicional Audiencia pública De resultados En donde atendió Y dio respuesta A las peticiones Planteadas Tanto por comités De desarrollo Y comisarios municipales A quienes reiteró Su compromiso De seguir trabajando Por el desarrollo De Chilpancingo Posteriormente Moreno Arcos Asistió al abanderamiento De la capital Perdón Un momentito Seguimos con la lectura Asistió Al abanderamiento De la ciudad de Coparmex Por autoridades De la 35 Zona Militar Y luego A la ratificación De compromisos De esa misma Organización De empresarios De Chilpancingo En el que estuvo Presente El presidente De la Coparmex Nacional Juan Pablo Castañón Castañón Quien llamó A sus compañeros Del gremio A seguir fortaleciendo Su organización Ahí el primer edil Ratificó su compromiso Con los empresarios De Chilpancingo Para que de manera conjunta Continúen trabajando Por el municipio Tras reconocer su labor Durante la contingencia Y posteriormente En la reconstrucción De la ciudad Y las comunidades Rurales Así como en el tema De la inseguridad Que afecta A todo el país En su intervención Moreno Arcos Puntualizó el compromiso De la Coparmex Al igual que todos Los sectores De la sociedad En la solución De los problemas Del municipio Cada quien Haciendo su parte A fin de consolidar A fin de consolidar Un mejor Chilpancingo Por lo que a nombre De los chilpancingenses Agradeció su colaboración Y nuestra petición Para que sigamos Construyendo la capital Que todos queremos Le comento Que el presidente municipal Señaló que hace Lo necesario Para que los empresarios Tengan certidumbre En Chilpancingo Para que sigan Invirtiendo en la ciudad De tal forma Que a través De la ventanilla única Se han simplificado Y agilizado Los trámites De apertura de empresas En tan solo Tres días Cuando antes Se realizaba En tres meses Y que para los negocios De riesgo Medio Se llevan a cabo En periodo De siete A diez días Dijo que En el gobierno Que encabeza Es fundamental La importancia De darle Todas las garantías A los empresarios Para que se establezcan En Chilpancingo Pues con ello Se generarán Los empleos Que se requieren Principalmente A favor De los egresados De las instituciones Educativas Formadoras De profesionistas Por lo que seguramente Tendremos Muchos más encuentros Como este Señaló Moreno Arcos En la medida Que podemos Fortalecer La clase empresarial En esa medida Los empresarios Van a generar Lo que nosotros Necesitamos Aquí en Chilpancingo Que son Los empleos Agregó Tras señalar Que la ciudad Y las comunidades Del municipio Siguen avanzando Pese a las adversidades Como los destrozos Del huracán Manuel Del año pasado Y los problemas De inseguridad Que se tienen Y que se están Combatiendo Primero Con la puesta En marcha Del operativo Juntos Por Chilpancingo Y segundo Con la implementación Del mando Único De policía Moreno Arcos Señala Que lo que buscamos Y estamos Empeñados Es que los Chilpancingenses Todos vivamos Mejor Que tengamos Mejores condiciones De vida Que tengamos Una mejor ciudad Un mejor municipio Y en este reto Estamos todos Incluidos Quienes forman Parte de la Coparmex Quienes han sido Solidarios Con el pueblo Añadió El alcalde De la capital Del estado Reconoció También el apoyo Solidario Del presidente De la república Enrique Peña Nieto Y del gobernador Ángel Aguirre Rivero Quien en este evento Fue representado Por el secretario General de gobierno Jesús Martínez Garnelo Por su parte El presidente De la Coparmex Chilpancingo Jaime Nava Romero Le comento Señaló Tras que Por menorizar Las acciones Que han realizado En el lapso De un año Incluida Las acciones En materia De seguridad Pública Reconoció El apoyo Que ha recibido Del alcalde Mario Moreno Arcos A favor De los empresarios De la ciudad Pues ahí tiene usted Moreno Arcos Fue reconocido Fue galargonado Pues también fue Entregar un reconocimiento Por parte De la Coparmex Ahí tiene usted Mario Moreno Arcos Bien con esta información Vamos a hacer una pausa comercial Continúa aquí En la señal de Canal 10 El ayuntamiento De Chilpancingo Informa La única manera De prevenir La transmisión Del virus Del dengue Es la lucha Contra los mosquitos Que transmiten la enfermedad Por lo que te recomendamos Lo siguiente Limpia patios Techos Y cocheras De tu vivienda Eliminando Todos los recipientes Que retengan agua Y que no sean de utilidad Voltea los objetos Que puedan contener agua Tapa los depósitos De agua limpia Destruye los objetos Que no uses Y puedan acumular agua Utiliza cremas Sprays Y otros repelentes De mosquitos De uso personal Que venden en tiendas Y farmacias Instala mosquiteros En tu casa Permite la entrada A tu domicilio Del personal Que previa identificación Acudirá a realizar fumigaciones Y sigue sus instrucciones Utiliza el abate Que te entregarán Gratuitamente No cierres puertas Ni ventanas Cuando pasen fumigando En tu colonia El insecticida No es tóxico Para los humanos Ni animales domésticos Ayuntamiento de Chilpancingo Juntos por la capital Que queremos Con la aprobación De leyes de justicia Para adolescentes Atención a víctimas Para testigos protegidos Y extinción de dominio El Congreso de Guerrero Avanzó en la implementación Del sistema penal Acusatorio Que permitirá Que haya una mejor justicia Para la población 60 legislatura Experiencia Que sirve a la gente El mosquito transmisor Del dengue Vive en recipientes Que contienen agua Para prevenir la enfermedad Desecha todos los objetos Que no se utilicen Que estén al aire libre Y puedan acumularla Y tapa los depósitos de agua Ante cualquier síntoma Acude a tu clínica de salud Más cercana Gobierno del Estado Guerrero Cumple Sufre dolor de espalda Cuello y cintura Esta es la mejor solución Para su problema Sin medicinas Ni cirugías Spain Center Estamos ubicados En escénica 12 Lote 1 Fraccionamiento Marina Brisas En Acapulco Citas al 01744-446-7373 Quiero ayudarle a sentirse mejor La reforma electoral La reforma electoral aprobada Por el Congreso de Guerrero Garantiza el derecho De las mujeres A acceder en igualdad De condiciones A candidaturas A nivel municipal Y estatal Ahora La vida de los espacios De representación En los ayuntamientos Deberán ser Para el género femenino 60 legislatura 60 legislatura Experiencia Que sirve a la gente En esta temporada De lluvias Mantente alerta Empaca documentos personales En bolsas de plástico Bien cerradas Y en morales o mochilas Que puedas cargar Ten disponible un radio portátil No intentes cruzar Una corriente de agua Sigue las indicaciones De las autoridades Y no dudes en evacuar Tu casa Si es necesario Gobierno del Estado Guerrero cumple Hola que tal Únicamente informarles Que gracias a la gran aceptación Que hemos tenido En la zona centro De estado Vamos a poner Un centro de servicio Para todas las unidades Venidas por nosotros Este centro de servicio Estará en la ciudad De Chifarcingo Esperen Más noticias de esto Nuestros asesores Se comunicarán con ustedes Para darles locaciones En el lugar exacto Gracias Revive el Sansa Con una inversión De 130 millones de pesos Por segundo año consecutivo El gobierno del Estado A través de los programas Sociales Guerrero Cumple Entregará de manera gratuita Más de 208 mil Uniformes Para alumnos de secundaria De escuelas oficiales Y por cuarto año consecutivo Más de medio millón De alumnos De escuelas primarias Oficiales Serán beneficiados Con uniformes Escolares gratuitos Guerrero Cumple Laboratorios Laboratorios Vida Especializados Aviso importante La Comisión Especial de Ediles De Chilpancingo Recomienda a todos aquellos Que pretendan adquirir Un predio O lote En supuestos Fraccionamientos De desarrollo En el municipio Acudan antes A las oficinas De la Subsecretaría De Desarrollo Urbano Recursos Naturales Y Ecología Municipal Ubicada en el segundo piso Del Ayuntamiento A verificar Si dicho fraccionamiento Se encuentra autorizado Legalmente Si el dueño Del predio O lote En cuestión Ha acreditado Debidamente su propiedad Y cuenta con la factibilidad Del uso del suelo habitacional Así como con la factibilidad De introducción De los servicios Y lotificación De predios Conforme al reglamento De fraccionamientos De terrenos De los municipios Del estado de Guerrero Cuide su patrimonio No adquiera problemas Juntos por la capital Que queremos La reforma electoral La reforma electoral Aprobada por el Congreso De Guerrero Permitirá elecciones Más limpias Transparentes Y ordenadas Consolidando la decisión De los ciudadanos Expresada en las zonas 60 legislatura Experiencia Que sirve a la gente Que bueno que continúa Con nosotros Les recuerdo Nuestras líneas De contacto El 4742570 A la extensión 103 Directamente a cabina Allá en la ciudad De Tixla Y aquí en Chilpancingo También nos puede contactar Nos puede llamar Al 1168263 También directamente A cabina O si prefiere Por Facebook Nos encuentra Como GM Noticias El fanpage Es Canal 10 Para que usted y yo Estemos en contacto Seguimos con información Déjame comentarle Que el alcalde De la ciudad de Tixla Gustavo Alcaraz Abarca Supervisó Un sistema Emergente De desfogue De la laguna El presidente Municipal De la histórica Ciudad de Tixla De Guerrero Gustavo Alfredo Alcaraz Abarca Supervisó La construcción Del sistema De bombeo Emergente Para drenar El excedente De agua De la laguna En caso De contingencias Hidrológicas Mismo que se construye Al norte De la ciudad Por parte De la Comisión Nacional Del agua Con agua En su recorrido El primer edil Mencionó Que es una prioridad Consolidar las obras Que necesita La ciudadanía Para evitar Que ocurran Situaciones Como en el año Pasado Por ello Estamos empeñados En prevenir Y estar preparados Ante cualquier Eventualidad Que la misma naturaleza Pueda provocar Al desbordar La laguna Asimismo Informó Que de manera Paralela A estos trabajos Ya se está Realizando Una obra Para canalizar El agua De la laguna Al resumidero De Texcalsi Que tiene Una capacidad De más De 600 metros Por segundo Y que es La segunda opción De drenado Natural Que desfoga La laguna De la ciudad En esta gira De trabajo También estuvo Presente El Instituto Mexicano De la tecnología Del agua Inta Quienes verificaron Las condiciones De construcción De esta obra Que es una opción Operar los equipos De bombeo Y sacar El agua Excedente Que llega Por las lluvias El municipio Gustavo Alcaraz Abarca Constató Los planos De la obra Y urgió A la empresa A realizar Los trabajos Con calidad Y premura Para evitar Que la lluvia Pueda atenuar El avance En esta obra Reiteró A la ciudadanía Que continúa Enfocado Su interés Hacia la necesidad Y preocupación Colectiva De los ciudadanos Que es Evitar que ocurra Una contingencia Que afecte A la gente Información De comunicación Social Ayuntamiento De Tixla Pues ahí tiene usted Estos trabajos Que se están Haciendo Allá En la ciudad De Tixla Precisamente Para evitar Otro susto Como el que se vio El año pasado Precisamente Ya estamos A unos días Que se cumplan Un año De las afectaciones Que dejaron Estos meteoros Tanto El huracán Ingrid Como la tormenta Tropical Manuel Que dejaron Serios daños En nuestro estado Y también Precisamente En Tixla Que dejó Bajo El agua Más de Dos meses Y estos Fueron Los Son los Trabajos Que se están Realizando Allá En esta Laguna Este Este desfogue Precisamente Para evitar Este tipo De problemas También se está Trabajando Es en el Municipio De Quechultenango Tanto El alcalde Como la Presidenta Del DIF Están trabajando Para llevar Beneficio A la Población Tanto De la Cabecera Municipal Como de Las Localidades Aquí le Presentamos Esta Información El presidente Municipal De Quechultenango El doctor Antonio Navarrete Cortés Acompañado Del tesorero Municipal El contador Lorenzo Rodríguez Venegas Así como Integrantes De la Comuna Local Visitaron La comunidad De Cocoyul Nancintla Para realizar La inauguración De una obra Que venían Solicitando Desde hace Mucho Tiempo Los Habitantes De Esta Comunidad Dicha Obra Consiste En la Construcción De un Albergue Que Cuenta Con Los Servicios Básicos Como Es Agua Y Luz Además Cuenta Con Dos Habitaciones Y Dos Sanitarios Durante Su Visita A la Comunidad El Presidente Municipal En Compañía Del Tesorero Lorenzo Rodríguez Venegas Así Como Directores De Las Diferentes Áreas Del Ayuntamiento Municipal Sostuvieron Una Plática Con Los Habitantes De La Comunidad Para Presentarles La Obra Concluida Y Hacer Entrega De Las Laves Al Comisario Ancelino Toriano Trinidad Como Representante Del Pueblo Quien Será El Encargado De Vigilar El Cuidado De Las Instalaciones Su Mantenimiento Y Que Ser De Un Buen Uso Por Estas Acciones La Gente Mostró Su A Ledil Esta Solo Es Una Obra Concluida Más De Todas Las Que Vienen En Camino Ya Que Se Aseguró De Que Su Administración Será Una De Las Más Recordadas Por los Beneficios Que De De Cada Una De Las Comunidades Por su parte El municipal continúa Trabajando Por los adultos mayores Con el fin de mantener la Con Los adultos mayores del municipio de Quechultenango la doctora Betsabena Jera de Navarrete realizó los festejos del Día del Abuelo en las Comunidades de Llano Grande y Tlánico Ilulco En un evento organizado en la explanada central de dichas comunidades la presidenta del DIF y su equipo de trabajo festejaron entre regalos y abrazos este día tan importante para todos los abuelitos quienes disfrutaron en un gran día la presidenta hizo entrega de despensas un juego de sillas además un minicomponente para uso del club ya que los integrantes del mismo solicitaban mobiliario para poder realizar actividades extras que les permitieran seguir teniendo momentos de distracción además de diversión ya que el dato es un impedimento para continuar desarrollándose como personas y retomar actividades que les permitan expresar sus habilidades y conocimientos durante esa convivencia los abuelitos agradecieron a la doctora Betsabe por el equipo de sonido que les fue entregado ya que es un gran apoyo para que puedan continuar con las clases de activación física que se realizan y por el navarrete cortez pues está trabajando pues duro para llevarle beneficio a la población no nada más ahí en la cabecera municipal sino también pues a todas las comunidades veíamos ahí esta construcción pues de esta unidad allá que va a ser de beneficio para todos estos habitantes y también por su parte pues la doctora la presidenta del DIF municipal allá también de que chultenango pues también trabajando para llevar pues visitó a los abuelitos de estas comunidades en el marco del día del abuelo convivió con ellos y se la pasaron muy bien además de que pues les donó ahí varios regalos varios obsequios para que pues pasaran un día muy agradable allá los abuelitos de estas comunidades esto allá en que chultenango bien con esto hemos llegado al final de nuestro espacio de información a nombre de las personas que hacemos posible este noticiero agradezco que nos haya acompañado a lo largo de esta semana mientras tanto como siempre ya lo sabe cuídese mucho sea feliz y que tenga usted un excelente fin de semana o